¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justifican sus horribles acciones con los mutanos Con guerrillas, desterraremos la censura Si quieren salgan los del Ministerio de Cultura No tenemos miedo, le decimos foquio a tu atadura Porque Yara será libre de tu mente sin cordura Sé que lo que merecen es un en la frente Yo solamente quiero mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marquesa, menos en ese doctor Por favor, duele ver como el que entraba no salía Ver como morían injustamente, eso dolía La revolución hoy vale porque antes no valía Resistencia, me presento el espajolo y yo daría ¡Ay, detruyará! ¡Ay, detruyará! ¡Ay, detruyará! ¡Ay, detruyará! Yara será libre de tu mente Yara será libre de tu mente Yara será libre de tu mente ¡Gracias!